El A2013-2014 Señor alcalde municipal, corporación, compañeras, muy buena noche Buenas noches a cada uno de ustedes que nos han arrancado su gran presencia en esta actividad Pues estamos esperando que estén disfrutando muy alegremente de esta noche Con esta iluminación tan hermosa que es como iniciamos un mes muy especial Un mes en el que nosotros esperamos a alguien muy especial dentro de nuestro corazón Vamos a recibir a nuestro niño Dios que es lo más importante de este mes Y como iluminaron sabemos que él está solamente en lo que es la luz Esta noche la hemos iluminado con farolitos, con luces Que gracias al apoyo de muchas personas pasioneras con sus empresas Con corazones muy alegres y bondadosos hemos logrado hacer esto Esta noche es para ustedes una actividad en la que nosotros podemos inculcar a los más pequeños Que no pierdan nuestras costumbres, que siempre lleven en alto el nombre de Pazún Como lo han hecho varias personas de aquí Nunca dejaron a un lado nuestro terruño, lo que es nuestro corazón Disfruten de esta actividad y tengan cada uno de ustedes muy buena noche Por supuesto, muchísimas gracias Entonces también vamos a pedirle a los señores de la organización que nos visita